Volare, oh, oh, cantare, oh, oh, negru, dipinto de blu, felice de estar en la sol Y volando, volando feliz son el cuatro mago, mago que son Y me falla en el mundo, sale con el paso de mi Una música dulce tocaba solo para mí Volare, oh, cantare, oh, oh, negru, dipinto de blu, felice de estar en la sol Y eso fue un sueño parecido, no volverá más Y me pintaba la mano y la cara más su Y mi promesa de mi flor a mí no me llegó Iniciaré a volar en el cielo infinito Volare, oh, cantare